Pero estando él en Betania, en casa de Simón el Leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Aquí vemos que Jesús había sido invitado a una comida en casa de Simón el Leproso. Y llegó una mujer con un frasco de alabastro y dentro había un perfume súper caro, el perfume más caro que existía en esa época. En aquella época el frasco era redondo, con un cuello largo, finito, y la boca. ¿Para qué? Para que cayera poquito perfume y no se derramara más de la cuenta. Entonces esta mujer no quería derramar sobre Jesús un poquito de perfume, no quería contabilizar las gotas. Ella quebró, rompió el perfume para que saliera todo a borbotones sobre Jesucristo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros en nuestra vida, quebrar, romper con esas cosas que nosotros mismos nos ponemos para que no salga timidez, odio, rencor. Todos esos frascos que están recubriendo ese perfume que Dios ha puesto en nosotros, atrévete, atrévete a quebrarlo y que ese perfume que Dios ha puesto en ti salga y embriague a todo aquel que esté a tu lado. Te animo a que desde hoy rompas, rompas cadenas, rompas límites y que salgan esos dones y talentos que Dios ha puesto en ti. ¡Ánimo!